Continuamos con más en la casita más alegre de Honduras y hoy quiero presentarles a una artista latina que está brillando en Europa y tenemos el honor y el placer de tenerla en las mañanas del 5. Quiero presentarles a Verónica Lucía desde Cuba. Bienvenida Verónica a las mañanas del 5. Bienvenida. Me escuchas, hola, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí. Qué honor, Verónica Lucía, poderte tener en la casita más alegre de Honduras. Por supuesto, contanos sobre tu carrera, sobre tu música. Empezaste en esta carrera desde muy temprana edad, sos cubana y estás brillando en Europa. Sí, ahora mismo resido en Madrid, que es la capital de España. Contanos cómo te está yendo por allá con tu carrera musical. Pues, ahora mismo, pues, con muchas actuaciones, la verdad, y muy contenta por el trabajo que se estaba creando. Qué bonito. Empezaste desde muy temprana edad. Empezaste con tu música en Cuba, luego te trasladaste a España. Perdona, no te escuché. Que si comenzaste muy joven en tu carrera y luego te trasladaste de Cuba a España para poder seguir brillando con tu gran talento. Yo, prácticamente, mi enseñanza musical la empecé aquí en España, porque mi familia es cubana y yo me he criado prácticamente aquí. Qué bonito. Tenés también inclinación por el jazz, por la salsa, por el merengue, por supuesto, porque sos latina. Contámonos cómo ha sido esta carrera musical para Verónica Lucía. Yo empecé en la asociación de percusión de mi abuelo y de mi padre. Y uno de los grandes referentes que empieza en mi música es mi abuela, que fue una bolerista en Cuba. Y, claro, siempre está el músico de Luis Miguel, Luis Fonsi, este tipo de artistas que quieras que nos sientan un poco de esperanza y de futuro en la música en ti. Qué bonito que tengas, pues, esta afinación y, por supuesto, también esta inclinación por parte también de tu familia, de tus abuelos que te inculcaron este arte como la música. Pero también contanos qué estás haciendo ahorita, qué está haciendo Verónica Lucía, con qué estás trabajando. Pues, ahora mismo estoy compaginando la música con mis estudios en la universidad. Estoy estudiando historia del arte y a la vez estoy iniciando nuevos proyectos. Es más, ahora estoy trabajando en una nueva canción, la cual ya casi está terminada. Y pronto la llevaremos al exterior. Qué bonito. Y aquí en Honduras te recibimos con los brazos abiertos, mi querida Verónica, cuando quieras venir. Pero también presentanos tu nuevo video musical. Pues, Sola es una canción, pues, muy personal y que me encantaría que todo el mundo se sintiera con ella y nada, que la disfruto.